Ella es Aitana Ríos, tiene tres añitos y es de la ciudad de Nanagua. Comenzó a bailar hace poquito y de grande sueña con ser una buena doctora. Además anhela en ser una reconocida bailarina profesional. Su artista favorito es Marcelo Ortiz y su programa favorito es Louis. Hoy nos trae esta buena coreo. Y le damos el ataque, la fuerza musical de Cigalón, la banda Perreco. Miren quien llegó, ya está aquí la guerradora. Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora es buena para bailar, la quebradora, la banda le gusta más, la quebradora no la deja de admirar. ¡Epa! ¡Epa! ¡Muy bien! Pero qué final, qué final la Aitana. Alexi, ¿cómo la viste a Aitana, por favor? Dios mío, tan chiquitita ella. Es una mezcla de Woody con Boklajir. Verdecita ella, una vaquera verdecita. Hermosa nenita, Dios mío, cómo dominó el escenario con tres añitos, escuché que tiene. Tres añitos. Chiquitita, no sé qué le voy a preguntar, a ver si me puede decir algo ella. Aitana, ¿cómo estás? A mi papá, a mi papá, a mi papá. Ah, para su papá y para no sé quién dijo, pero para su papá dijo. Repetí, repetí otro a Aitana, por favor. A mi papá y a mi, y a mi profesor Marcelo. Ah. A profesor Marcelo, yo escuché. Hola Aitana, ¿cómo estás? Yo soy tu profe Marcelo. ¿Cómo estás Aitana? Bien. Demasiado bien bailaste, mamita. Estoy muy feliz, estoy emocionado. Felicidades. Felicidades, Aitana. Qué impresionante. Su profesor le saludó, muy bien, impresionante. Aitana, ¿a quién le querés enviar un besito? A mi papá, a mi papá. Ah, muy bien, al profe Marcelo y a tu papá, muy bien. ¿Y cuál es la comida más rica? Ñoqui. Ñoqui, muy bien. ¿Y te gusta Ñoqui con pan o con, sí? Sí, que tenga mucha salsa. ¿Y en tu casa, en tu casa, quién es el que más come? ¿Tu mamá? Ah, o tu profe Marcelo. Bueno, mamá, mucha felicidad, mamá. Impresionante. ¿Cómo es que le gusta tanto a ella bailar? Bien cerca, bien cerca, bien cerca. Empezó hace seis meses. Qué genial, ¿eh? ¿Y cómo fue para que esa anima venía a la tele? Su hermana empezó a bailar en la academia y a través de su hermana ella siguió. Qué genial, bueno, genial.